Música Bueno pues nada, vamos a tener que volver a empezar porque no se donde estaba Tenía muchas cosas tío, puta vida Tenía ya lo de la puerta y hay todo Bueno vamos a intentar conseguir la cama Me mataron y no estaba mirando Música 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 Hey Let's go Vale, vamos para atrás Bueno, le he dado tres golpes ya Se va a morir en breves Perfecto Voy a coger esto de aquí Ahí, ahí Tollhide que me ha dado Perfecto, ya tengo para la Catiplora Así no nos morimos de sed Vale, es el número nueve Vale, ya la hemos llenado otra vez A ver qué hay ahí Vamos a mirar A ver qué es esto Que todavía no lo sé Voy a picar la piedra La piedra a ver si conseguimos Tirarla Perfecto 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 Vale, está aterrizando Mientras voy a coger cositas Al igual me da cositas y tal Esperemos a ver si es así Vale, voy a comer otra vez Vamos bien de algo ahí De estas cositas Sí Vale, ¿qué me voy a subir? Me podría subir Yo creo que la vida es importante en este juego Para que te peguen dos Hola Venga, hasta a mí no me voy a subir Y tenemos 10 puntos Para engranar Vale, voy a engranar la door Requiere touch Door frame Vale, voy a engranar esto Y ahora esto de aquí Vale, me quedan cuatro puntitos Vale, voy a engranar esto de aquí Perfecto Pues ya tenemos un nivel más Hostia, amigo Que yo no quiero problemas Sé que los problemas amargan Este es de los que corren Y tanto Este es de los que corren Vamos a pegarle Perfecto Lo hemos matado Vale, me interesa más El mid ahora mismo Así que voy a picarle con el pico Con el más mid Perfecto Me ha dado un huevazo De cositas aquí Muy buenas Y la luz ya se ha pirado Al final no he descubierto que era Maldición Vale Pues nada A ver que tenemos Cuánto de esto tenemos Cojones Tenemos mucha Mucha round mid de esta Necesito touch Así que vamos a conseguir touch Para poder hacerme ya la casita ¿Puedo hacerme la cama ya? No Me faltan Unas pocas de touch Vamos a coger touch Que la necesitamos para todo Y nunca hay Nunca hay suficiente Vamos a coger un poco de Alimento también Vale Más touch por aquí Ahí estamos Todo el touch que pueda Así un poquito más Que siempre viene bien Vale Voy a recargar el agua Ahí estás A ver Voy a recargarlo Y me voy a ir de aquí Vale Vamos a ver si conseguimos Matar algún Bichajo de estos Vale Eso es muy grande Para mí Me meten Me meten unas buenas hostias Así que vamos a intentar Ir para allá A ver que hay Voy a ir a la luz verde Primero a ver que se suelen las luces Que todavía no lo controlo Si alguien lo sabe Por favor En la caja de comentarios La tenéis abajo Podéis comentar Participar Informarme sobre cositas Que al igual no sé Vale Voy a comer un poquito Que si no se me van a poner mal Las 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 vallas Vale Pues como sabéis En la caja de comentarios Está Sirve para algo Sirve para informar Para comentar Para Pues para debatir Un poco cositas Vale Mientras voy Spameando la E Así cogemos cositas Que siempre viene bien Tener cositas Y esto El You are hot Nunca lo he entendido Hostia El buen parón Que me acaba de pegar El You are hot Nunca lo he entendido Me dice que estoy caliente Me meto en el agua Y me dice que estoy frío Todavía está un poquito Buguet esto La idea está muy muy bien La verdad Pero todavía está un poquito No puedo subir por aquí Me cago en mi vida Vamos a intentar rodearlo A ver si puedo subirlo Por un lateral La colina Mira por aquí Creo que sí Que puede subir Mira por aquí Sí Perfecto A ver que son estas luces Tío Que todavía no lo sé Ahí voy spameando aquí La E No me va a matar ¿Verdad que no? Si me meta ahí dentro Es que tengo miedo Tío De meterme De que una de estas cosas Girantes Me corte No puedo acceder a su inventario Es que no estaría al nivel adecuado Entonces pues No sé No sé qué es Creo que hay cosas dentro Pero no puedo acceder a ellas Creo Porque pone power supply Aquí Pues será que todavía No se ha abierto del todo O alguna cosa de estas raras Pasa No sé Me voy Hay cosas más importantes Para hacer Vamos a encontrar A ver si encontramos Algún Algún Bicho Matable No me gusta Ir por la jungla Básicamente Porque hay arañas De esas raras Que te matan En un santiamén Así que vamos a volver A la playa A nuestra querida playa Donde hay todo Lo que necesitamos Y encima Hay monstruos Que podemos matar Por nuestro propio pie A ver Que es eso Que rula por allí Que creo que es uno De esos enanitos Que podemos matar A ver si podemos Construir ya Nuestra maldita Cama Tío A ver si podemos Guardar ya Y llevo como dos horas Jugando con la tontería Y ya es hora de plegar Tío Que quiero guardar Y irme Tío Mira Este lo podemos matar Este es de los que corren Perfecto Vamos a matarle Estos no me van a atacar ¿Verdad que no? Hostia Se me han roto Las Puc Bueno Ah mira Si hay todos aquí Podemos matarles a ellos Venga Ven para acá Ahí, ahí Ese height Bueno Hola compañero ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Sí? Me alegro tío Venga Todo Ven para acá Ahí estamos Ese height Bueno Vale Vale A ver cuánto height Tengo Sí Puedo hacerme la cama Es nivel 10 Al igual lo podemos matar Este se va volando Y que te den por bulo Pues no A ese no lo podemos matar Vale Ya tenemos cama Puta madre Ya podemos guardar Esperaremos a que se haga de noche Y acabaremos el capítulo en la noche Pasaremos de día en día A ver qué es lo que conseguimos Vale Voy a matar a este A este dodo Para que me dé height Que siempre está bien Porque te he height Vale Voy a construir el campfire ¿Qué necesito para el campfire? Ya puedo construirlo Campfire 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 Vale Voy a construir una casita Una pequeña casita Vale La voy a construir más para allá Y la otra Vamos a matarle Para coger su piel Ahí está Tres height más Los dos van bien para eso Para conseguir Height Height Sí Mira otro Otro para allí Vamos a matarle Es farmeo fácil Los dodos Es que yo con esos Todavía no puedo Con los grandes Con estos de aquí No puedo No quiero dar la grande Así que mejor Me voy a esperar A ver si el dodo Se va para allá Vale Se va para allá Perfecto Perfecto Vale Me voy a ir para la playa Mira aquí hay otro Otros dos dodos Pues vamos a por ellos Vale Y encima te dan carne Que está bastante buena Esto es un dodo Esto es un dodo Pues sí Eso parece Es un dodo Vale Vamos a construir Nuestra casita Por aquí Mira un raptor De esos A por él Allí hay otro Vale 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 Vamos a ver si se alejan El uno del otro Y podemos matarlos Vamos a los dos Buah Me he metido un huevo Eh tío Vale Me viene el otro Fallaste Perfecto Vale Ahora sí Vamos a comer un poquito Para que no suba el agua Para que no suba la comida Voy a comer un poquito Estoy hot Vale Un bañito Para refrescar Las calores Pues no Sigo estando hot Vamos a matar A ese pescado What the fuck Vale Pues más mil Para mí Perfecto Pues ahora ya las cosas Van viento en popa Vamos a construir Nuestra casita La construimos Aquí arriba Que por aquí Había dinosaurios guapos Vale Eh 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 Spoiler Esto ya lo puedo tirar Drop item Vale Vamos a ponernos esto Por aquí Esto Por aquí Y esto Vale Esto por aquí también Vamos a construir Esto de momento Vale Construiremos primero La puerta Ah no Necesito El snap point Primero Vale Que cojones Es el snap point No lo sé A ver Espérate Al igual es esto Vamos a mirar A ver si es esto Necesito Necesito Touch Creo que eran 30 de touch Me vendrá bien Para mantener La hoguera De esta noche Así que Vamos a acabar Vamos a acabar ya Con el pico Así lo renovamos Vale Remamos pico Y vamos ahora A romper el hacha Ya que estamos Rompemos el hacha Vale Se ha roto el hacha También La renovamos Vale No me deja ponerla No sé por qué Me dice que no tengo Snap point A ver Voy a ver si construyendo Crafteando Esto de aquí Era lo que quería Esto mismo Vamos a craftear Esto de aquí A ver si con esto ya Vale Voy a ponerlo por aquí Aquí mismo Da igual Ahora luego Cambiamos otra vez esto Vale Perfecto Ya tenemos esto por aquí Vale Voy a ponerle Una portesica No me deja Todavía tío ¿Y por qué? Ah vale Porque necesitaré Esto seguramente Vale Oh yeah Baby Vale Vamos a poner Las paredes Oh Estoy construyendo De la puerta Que es un normal Vale Necesito paredes No esto Necesito 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 esto Necesito touch Vamos a por ello Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a construir la campfire aquí al lado Espera, que no tenga ninguna aquí Ah, mira, aquí tengo una Vale Esto ya la puedo quitar de aquí Vale, vamos a poner la campfire aquí al lado Aquí estamos Vale Y voy a poner la cama también Voy a poner dentro Cama, 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 cama Ah, mira, está aquí, vale Hostia, que no cabe, tío Putada, no cabe, tío Hay una forma que cabe, eh Pero, claro, no me acuerdo cuál era A ver, vamos a probar ¿Veis que ha salido verde? Ahí estamos Ah, qué bien Qué rico Vale What the fuck No sé qué he hecho Ah, esto es para viajar entre una Sleeping back y otra Oh, man Vale, ahora técnicamente el mapa me tendría que estar No me dice dónde está mi cama ¿Por qué? Me lo tendría que poner Hostia, se me ha hecho mala una de esto de carne Cama la puta Voy a hacer la carne Porque si no Vale, voy a cocinarla Vale Voy a ponerle Raw meat Voy a ponerle Touch Y voy a encender el fuego En breve se estará Estará hecha Y bueno, chicos Yo me voy a dormir Y me voy a quedar por aquí ¿Vale? A ver cuánto Esperaremos a que se haga esto Y ya Voy a guardar por hoy Y hasta mañana No más No más Vale Cooked meat Mira que guapo que soy Dios mío Tengo hambre Tengo bastante hambre Voy a ponerme a uno Vamos a matarlo Hostia Sin querer me he comido la carne ¿Ves? Joder, tío Y no tengo paz De otra Cago en todo lo cagable Vale Bueno Vamos a volver Que no se pudra la carne Vale, perfecto Bueno chicos Yo me quedo Por aquí Así que nada Chao, chao Y hasta el próximo capítulo Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like